Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un nuevo Rezex Responde. Si quieren que responda alguna pregunta suya en video, coméntenla y muy posible aparecerá en el siguiente Rezex Responde. Quiero agradecer a los miembros Hopper Hernández, Yulano Casiatore, Don Sifu, Alejandro Cuadra, Edwin Mejía, Vida y Reflexiones, Johnny Tapia, James Contreras, Edgar de la Mora, Richard Martínez, Eri Aguilar y Alex con los rangos Comandante y a todos los miembros Supernovas que se han unido. Muchas gracias por el apoyo. Ahora sí pasemos con las preguntas. Warrior Perú pregunta. Hola Rezex, ¿te gustaría que Oda y Toei Animation hicieran una miniserie animada como What If de Marvel? O sea que hagan un What If de One Piece, para de esa manera saber cuáles serían los cambios que se hubieran dado a lo largo de la historia. ¿Qué cambios te gustaría que sucedieran? Saludos. La verdad sería muy interesante que lo hagan tipo especiales como el episodio de Sabo, el crossover de One Piece Dragon Ball y Toriko, que saquen un What If cada año o dos años. Y obviamente una de las escenas más esperadas no solo para mí sino para todos sería una llegada de Sabo a Marineford salvando a Ace y Luffy de Akainu. Sería algo espectacular. No sé qué tan posible sea esto, pero a lo mejor si se hace viral y se la pasan spameando en las redes oficiales de Toei, alguna respuesta se dará. Aunque la mejor manera de conseguir esto a mi parecer es enviarle una carta a Oda. Si el rumor es cierto y Oda lee todas sus cartas, si llega a llamarle la atención algo así, no cabe duda que se pondría en contacto con Toei para hacerlo. Renato Bustos pregunta. Hola Razax, tengo una duda. ¿El reino de Elbuf es parte del gobierno mundial o al igual que la tierra de Wano es un reino cerrado? Porque en el arco de Lebeli, en la mesa donde están todos los gobernantes, ninguno es un gigante. Saludo desde Perú. Intento 6. Reino cerrado al mundo no creo que sea, pero sí que no podría estar aliado al gobierno mundial. Como tú mencionas, en el Lebeli no se veía ningún representante de este reino, por lo cual a lo mejor no forman parte de los aliados del gobierno. Recordemos que aunque Saul u otros gigantes formen parte de la marina, no todos los gigantes provienen de Elbuf. Parece ser incluso que entre los gigantes, los de Elbuf por su estilo de vida guerrera son los más poderosos. No por nada su reino es considerado el más fuerte del mundo por su famoso ejército. Conocemos muy poco de sus gigantes, me atrevería a decir que Hyruddin podría ser hasta uno de los más normales en comparación a la élite de los guerreros de Elbuf. Pero bueno, ese es otro tema. Emerson Castillo pregunta. Yo quiero saber qué harán con Doflamingo, ya que sabe muchos secretos porque anteriormente era un dragón celestial. ¿Por qué no lo juzgan a muerte u otra cosa? Porque vivo es una amenaza para el gobierno mundial. Muchas cosas no tienen sentido en One Piece. El tener criminales que en teoría nunca verán la luz del sol en el nivel 6 de Impel Down es contraproducente. Sería más sencillo eliminarlos. De nada sirve tener criminales que quieren borrar su existencia de la historia. Con Doflamingo, por ejemplo, por la amenaza que representa es mejor que acaben con él. Tal vez consideran imposible el escapar de prisión y por eso les da igual tenerlos encerrados. Aunque personaje como Shiki y Morley ya escaparon anteriormente. Incluso con la gran fuga que se dio protagonizada por Luffy, por más seguridad que hayan metido, ese tipo de criminales es mejor eliminarlos. A Doflamingo ya le llegará la hora y considero se las arreglará para escapar. Bribe pregunta. Tío Raisax, ¿crees que en algún momento en el manga alguna fruta del diablo reencarne en los árboles de mandarinas de Nami en el Zuni? Si fuese así, ¿qué crees que harían los Mukiwaras con la fruta? ¿Algún miembro nuevo o viejo la comería o Nami la vendería? Si renacen en las frutas de Nami, obviamente ella será dueña de la fruta y como le gusta el dinero, podría considerar el venderla. A no ser que la quiera comer. Aunque aquí Oda debería arreglárselas para que sea una fruta a la cual le encaje perfecto a Nami. Si es una random, optará por venderla. NoobDwater pregunta. Hola Raisax, ¿crees que el Gorosei de verdad está hablando de Sunesha? Ya que se me hizo curioso que el nombre de un dios de la India es Ganesha, que es parecido a Sunesha. ¿Qué tal si a esto se refería el Gorosei al cambiarle el nombre? Ya que esta puede ser una fruta de un dios. Además, ambos son elefantes. Sería interesante una fruta sou-sou mitológica modelo Ganesha. Como tú mencionas, los nombres son un tanto similares y al ser la fruta de una deidad podría ser un tanto más especial que el resto. Aunque de por sí Sunesha es más representada por los elefantes de Dalí, por tener justamente sus piernas largas. No me desagrada la idea de la suan mitológica de Ganesha, pero no sé qué tan posible sea en Sunesha. David Munt pregunta. Si fueras pirata de One Piece, ¿qué fruta buscarías para ti y qué personajes volverías tus nakamas? No puedes elegir capitanes. ¿El One Piece sería tu objetivo? Obviamente como todo buen pirata, buscaría la gloria encontrando el One Piece. La fruta que buscaría para mí sería la Goro Goro no Mi que posee en él. Yo considero que es de las frutas más rotas que hay en la serie y con un buen usuario sería claro candidato a rey de los piratas. Sobre mi tripulación no podría faltar el más pro de todos, Zoro Yonkou. Y obviamente si mi objetivo es el One Piece, necesitaría a Robin. Aunque si Oden estuviese vivo, me lo llevo. Por su gran poder aportaría muchísimo en las batallas. De allí al resto, sí elegiría a los demás Mugiwaras. Sacaría solo a Luffy y me quedaría con todos. Miguel Ángel Pimentel pregunta. Raizax, he regresado a ver el anime de One Piece buscando pistas de las que siempre nos perdemos. En el arco de la isla Yoyin vi algo que me hizo hacerte esta pregunta. ¿Crees que Joy Boy tuvo algo que ver con la construcción de Noa? ¿O será que Joy Boy tenía las mismas intenciones que tenía la reina Otohime de que los Yoyin vivan con los humanos en la superficie y de ahí empezó la construcción de dicho barco? Este es el intento número o no sé. Gracias. Se dijo que Noa fue un regalo para los habitantes de la isla Yoyin con el propósito de cumplir un objetivo. Si no estoy mal, nunca se dijo cuál era esa promesa que Joy Boy no pudo cumplir. Pero por pequeñas pistas y cosas vistas, todo parece indicar que quería llevárselos a la superficie para que no sean marginados por el resto. Jorge Aguas pregunta. Hey tío Ray, ¿cómo vamos? Un saludo, eres un grande. ¿No crees que la madre de Robin es una Lunaria? ¿No crees que el último adversario de Luffy podría ser Kobe? Dudo mucho que Nico Olvia sea Lunaria. El único parecido con ellos era su pelo blanco y el color de piel. De allí nada más y eso no es suficiente como para considerarlo un Lunaria. No creó fuego, no tenía alas y por si fuera poco, no tenía la gran dureza de los Lunaria. Si fuese Lunaria no lo hubiesen matado tan fácil. Sobre Kobe como último adversario de Luffy no veo que se dé, más que nada por los ideales de Kobe. Tal vez si ni siquiera pelee del lado del gobierno en la guerra final. Pero si lo hace, lo más cercano a una pelea con Luffy que veremos sería algo similar a lo visto en Marineford. Luffy derrotándolo. Aunque a lo mejor Luffy allí reconocería que Kobe se ha vuelto muy fuerte después de derrotarlo. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Chau.